Un abrazo para todos ustedes, una vez más estamos aquí en Hablemos del Juego, el canal donde tratamos de ir más allá, ser un poco más profundos en esto que todos amamos, que a todos nos apasiona y que creo que todos alguito entendemos y es el fútbol. Y como siempre, previo a un partido de Selección Colombia, una idea en nómina que por lo menos desde este canal sale para todos ustedes, tratando de abrir el debate para que ustedes también den sus opiniones. No hay palabra de Dios ni en este canal ni obviamente en lo que ustedes dicen simplemente es abrir el debate. Hablemos del juego con la Selección Colombiana de Fútbol que enfrenta Paraguay. Como siempre, la invitación es para que descarguen en sus aplicativos OneFútbol, la aplicación que los futboleros tienen, no deben tener, tienen. Allí llegan las nóminas al instante, bueno, por ejemplo en una jornada como la que vamos a tener de eliminatoria sudamericana, que empieza muy temprano con partidos que nos interesan y que termina después del juego de la Selección Colombia. Ahí van llegando toda, toda, toda la información, van llegando todos, todos, todos los datos muy importantes para poder tenerlos en cuenta. OneFútbol te da además estadísticas de los partidos, te permite seguir un futbolista, te permite seguir una liga o te permite seguir un equipo. La amarillita es gratuita y aquí se la dejamos a ustedes en la descripción del video para que la descarguen gratis. Me dice mi esposa que es comunicadora social que eso de completamente gratis es una redundancia y tiene toda la razón. Es gratuita, así que ustedes la pueden tener. Muy bien, empezamos con Selección Colombiana de Fútbol y este partido donde Colombia va a tener bajas obligadas, dos muy importantes. Wilmar Barrios, un jugador que, dueño de la mitad de la cancha, que para mí tiene algunos problemas, porque no es completamente perfecto, ¿cierto? Y tiene algunos problemas que me parece también afectan el funcionamiento de la selección, sobre todo en el momento con pelota, pero que es tan valioso en la otra fase del juego que hay que tratar de solucionarlos, no sacándolo a él, no cambiándolo a él, sino buscando por otro lado. Y el otro es un hombre que se consolidó ya como lateral por el costado izquierdo, hizo un gran partido frente a Brasil y estamos hablando del jugador de leche, Johan Mójica. Vamos a empezar con varias cosas. Empecemos desde atrás. El arquero, sin ninguna duda, David Ospina, yo creo que no tenemos dudas. Y vamos con la zona defensiva, que recordemos no tiene a Jerry Mina, no tiene a Cuesta, que no vinieron a la convocatoria por lesión y que nos pusieron como titulares en el partido frente a la selección brasileña a Davidson Sánchez y a William Tecillo. ¿Está la posibilidad de Lucumí o está la posibilidad de Pela Gómez? Pero seguramente la cabeza de muchos de ustedes están entre si Tecillo o Lucumí. Y claro, la gente se queda con el tema de Lucumí, perdón, de Tecillo, que no, porque la acción del gol de Brasil nace de un rechazo suyo, pero es un rechazo suyo que pudo haber estado equivocado, si se quieren. Pudo haber hecho otra cosa, salir jugando con barrios o de pronto hacerlo más largo, pero también el defecto del gol no solamente está en él, están muchas otras cosas que explicamos ya en mi cuenta de Instagram y en mi cuenta de Twitter, arroba JFKadavida. Cualquiera de las dos pueden ir ahí y la van a encontrar el paso a paso, el cuadro a cuadro de lo que terminó siendo el gol de la selección brasileña. Por ende, para mí los dos centrales son Davidson Sánchez y yo me la sigo jugando con Tecillo. Les voy a mostrar este gráfico que sacamos de Instat, que es una de las empresas más grandes en el mundo en análisis de datos y que te desmenuza cada una de las acciones. Y si vamos a los top defensivos, bueno, todo lo lidera Wilmar Barrios, pero ese ya va a ser un tema que vamos a tocar más adelante. Pero yo pongo en rojito los números, los jugadores, perdón, y en verde, en naranja o en rojo a los que les ha ido bien o les ha ido mal. Por ejemplo, siendo rojo malo, en la segunda casilla siendo naranja medio y siendo verde bueno. En disputas en defensa vemos que en el top 10 está precisamente Tecillo como segundo y en verde está que más del 59% de sus disputas defensivas son ganadas. O sea, tiene buenos números desde ese rango. Interceptaciones, que es el otro dato. Ahí Tecillo también está en el top 10, también está compartiendo ahí con los jugadores más importantes. Y si lo vemos lo pongo en naranjita porque están unas intercepciones en mi campo rival. Seguramente cuando fue lateral, no siendo central, pero mire que en eso, junto a Muñoz, junto a Cuellar, junto a Mateus y junto a Cuadrado son los que más tratan de interceptar en la parte de arriba. En entradas efectivas también está en verde su segunda parte. En verde su segunda parte, donde está Barrios, donde está Cuadrado, donde está Cuellar, donde está Muñoz, ¿cierto? Que estamos hablando de entradas efectivas y en disputas aéreas también hace parte del top 10. Y está en verdecito porque su porcentaje de triunfos arriba también es muy alto, del 76%. O sea que los números dicen que Tecillo defensivamente es un jugador muy a tener en cuenta. Y si ustedes ven ahí, también Muñoz. También Muñoz lo hace bien. Entonces les organizo mi defensa. Muñoz por derecha, mis dos centrales, Davinson, Sánchez, Tecillo. Y por izquierda la única opción que nos está quedando después de la sanción de Mojica, que es Jairo Moreno. ¿Qué Jairo Moreno en la mitad? Sí, entiendo que lo hizo muy bien. Pero él también lo hizo bien contra Chile partiendo desde el sector izquierdo. Entonces no nos vamos a cerrar a esa banda con Jairo por el costado izquierdo. Además yo no creo que vayamos a hacer línea de tres frente a los paraguayos. Pasamos al medio campo, donde tenemos un problema serio. Y el problema serio lo tenemos efectivamente porque no vamos a tener a Wilmar Barrios. Si ustedes vuelven y revisan los números, lo de Barrios es muy bueno, muy bueno en el medio campo. En todo lidera, salvo en jugadas aéreas. Y es lógico que no lo lidere. Pero yo creo que un hombre como Lerma nos puede dar una mano. Nos puede dar una mano ahí. Entonces para mí el hombre a reemplazar a Barrios es Lerma. Y su compañero, estaba mirando los números de Mateus, aunque está en todos los tops. Si se dan cuenta, las disputas ganadas son pocas en porcentaje comparación de las demás. Sus intercepciones en el campo rival sí eran un poquito mejor que la de los demás. A ver, ahí está con el 17%. Sus entradas efectivas, a ver, lo veo ya en amarillito, no en verde. O sea, tampoco es muy positiva. Sus entradas efectivas. Y bueno, en su juego aéreo tampoco lo íbamos a mirar como uno de sus fuertes. El jugador para mí es Cantillo. Pero aquí yo voy a otra gráfica que habla de los pases, de los tiros, de los pases de finalización. Bueno, de todo esto que habla ya del momento en el que tenemos la pelota. Si volvemos a mirar, entre Cuadrado y Barrios están los jugadores que más intervienen en el Juego de Colombia, que más participan en el Juego de Colombia. En top de pases, Cuadrado 1, Barrios 2. En top de pases de finalización, Cuadrado 1. En top de combinaciones más frecuentes, Cuadrado Barrios es la más frecuente. En el top de regates, Cuadrado es el 1. Y Barrios está también en el top 5. Y en disputas en ataque, Cuadrado es el 1. Y ahí Barrios incluso también está. Entonces hablamos de dos jugadores muy participativos del juego. Con uno podemos contar, con el otro no. Yo he sido un crítico de Cuadrado en muchas cosas. Pero no porque no sea un jugador importante. Porque es un jugador que ya, por dos razones, se cansa más rápido que los demás. Por lo menos eso se ve. La primera, la edad, es uno de los mayores de esta selección. Y la segunda, es un jugador que le gusta mucho el contacto. Si ustedes se dan cuenta, él generalmente, cuando está en el partido, le gusta chocar, le gusta recibir, le gusta que le peguen atrás. O digo, le gusta es porque lo hace mucho. No sé si le gusta o no, pero lo busca. Y eso va desgastando. Entonces, a Cuadrado hay que tenerlo de titular, pero profe rueda. En el momento en el que usted ya lo vea, que se le ha salido del juego, profe, cámbielo, sin temor. No es un irrespeto sacarlo, incluso es cuidarlo. Porque en los segundos tiempos, ya varias veces lo he visto, por ejemplo, el partido frente a Brasil contra Ecuador, en los segundos tiempos se nos termina fundiendo y usted prefiere tenerlo más atrás. Pruebe, mira a ver si otro jugador puede participar. Entonces hablamos de los dos más participativos. Uno, que no va a estar en este partido. Y otro, y otro que ya por su desgaste, por su edad, por su participación, se va cayendo en el juego. Junto a Lerma, ¿a quién pongo yo? A Cantillo. ¿Para qué? Para que sea tan participativo como Barrios. Entonces, Lerma un poquito más adelante y Cantillo desde atrás tratando de sacar el equipo, darle circulación. Que la pelota llegue mucho a él. Porque la diferencia de Barrios, que hace sus pases bien, pero de pronto no con tanto sentido ofensivo, Cantillo sí nos puede dar progresión. Qué bueno que participara tanto del juego como lo hace Barrios. Y él nos puede ayudar un poquito más en este partido, donde creemos nosotros, Colombia debe tener una postura absolutamente ofensiva o más ofensiva que defensiva. Lerma, Cantillo en la mitad de la cancha. Yo creo que Cantillo es un hombre bueno en circulación de balón, que entiende en qué momento hay que jugar largo, en qué momento jugar corto. Cuando hacia los lados, cuando hacia adelante, de pronto retroceder el balón, romper líneas con sus pases, ante un Lerma que se suelte un poquito más, y un llegador o un volante que pueda jugar de espalda, que retroceda un poco para recibirle el balón, y obviamente los jugadores abiertos y el 9, que ya se los voy a dar. Entonces organizamos el medio campo. Ya tenemos la defensa, organizamos el medio campo. Por derecha cuadrado, por izquierda creo que no hay ninguna duda, lucho días y no tengo que dar ninguna explicación, y por dentro Lerma y Cantillo. Y Cantillo, Lerma y Cantillo. En el momento de la pelota, que Cantillo me aparezca más a recibir, y que Lerma me gane alturas. En el momento sin el balón, Lerma y Cantillo, que traten de estar siempre junticos, el apoyo de los de afuera, para con, tratando de hacer superiores numéricas, poder recuperar nuestra pelota. Ahí está el 4. Adelante, como media punta, como enganche, como enlace, como lo quieran llamar ustedes. Este es el partido, creo yo, bisagra para James. Este es el partido en el que, o nos llena de razones, para que siga siendo el líder futbolístico de la selección, el diferencial de la selección. Ojo, no el que nos salve, no. Ni tampoco el que nos entierre, no. Él tiene que ser una parte del equipo. Pero obviamente debe ser una parte diferencial. En este partido, James, con público, mucho, esperemos que se llene el estadio, aunque a esta altura yo no siento tanto ambiente, pero bueno, esperemos que tengamos de un 85 para arriba el porciento de ocupación en el estadio. Este es el partido para que James se inspire. Este es el partido para que James se vuelva a sentir importante. Este es el partido para que James vuelva a lo que ha sido, muchas veces, con Selección Colombia, pero participativo. No es que él las empieza, las continúa y las termina. No. Ni para bien ni para mal. Y eso también tiene que venir en nosotros. Si ganamos no fue él, si perdemos no fue él. Si ganamos fue con él, si perdemos fue con él. Parte de él. Pero creo que este es el momento en el que Reynaldo podría aprovechar desde la parte psicológica, abrazarlo y decirle, James, es el partido. Es el momento en el que le tienes que demostrar a de pronto muchos escépticos, me sumo, que de pronto no sienten que estés para ser el hombre fuerte de la selección. Y lo tiene que inspirar la gente, y lo tiene que inspirar el momento, y lo tiene que inspirar la situación de la Selección Colombia. Tírele la responsabilidad, profe. Tíresela. Y ahí él tendrá que jugársela. Está en su magia y en su pierna izquierda, jugársela. Si de pronto no, físicamente no aguanta, si futbolísticamente no está, bueno, profe, ahí entenderemos que de pronto hay que darle más tiempo para que vuelva a su forma y pensar que al Mundial de Qatar hay que seguir buscando el camino sin él. Pero yo creo que este es el aliciente perfecto para que James, que lo he visto bajarse del bus, abrazarse con los niños, tomarse fotos con ellos, firmar autógrafos, se le ve contento, se le ve inspirado. Bueno, este es el momento para que él aproveche esa inspiración, aproveche ese momento para demostrarnos que está para ser parte de esta Selección Colombia y parte importante. Insisto, si ganamos no es por él, si perdemos no es por él, si ganamos, perdón, si ganamos es con él, si perdemos es con él, es con, no por ni lo bueno ni lo malo, no lo vamos a sacrificar, pero tampoco vamos a decir es que llegó él y nos arregló la Selección. No, porque no es así, porque no es así. Messi, muchos años no pudo y todos miraban hacia él y es que Messi, es que Messi, en el momento en que se hizo grupo, se hizo conjunto, apareció lo mejor de Messi y los demás también fueron importantes. ¿Quién va a negar la importancia de Lo Celso, de Paul, en todo este trabajo de Selección y de ahí para adelante todos los muchachos? Entonces, James. Y en punta, yo iría a lo mismo, yo iría a lo mismo, yo me puse a ver, por ejemplo, en top 10 tiros, Miguel Ángel Borja, ahí en la gráfica lo ven, Díaz y Zapata puse yo puntería, sí, porque son, puede que rematen menos, aunque veo a Lucho Díaz disparando a puerta lo mismo que Borja, pero 8 remates de Borja fueron a la puerta por 12 de Díaz, estamos hablando de un 56, de un 55% de remates a puerta o de eficacia, si se quiere, en el remate de Díaz por un 36 de Borja y un 50 de Zapata, o sea, no está muy lejos, no está muy lejos, yo sé que lo han encasillado, pero hombre, yo también creo que ese es un buen partido para Dubán. Y los números al final, sí, ha hecho dos goles Miguel o tres, pero Dubán de pronto no ha tenido esa oportunidad de marcar, pero si ustedes miran, los remates suyos a puerta son más efectivos, o más efectivos, no, van a puerta, sus remates son más a puerta que los de Miguel Ángel Borja. Yo me la jugaría entonces empezando con Dubán Zapata, obviamente ahí con Miguel Ángel listo para el momento en que lo necesitemos. Conclusión, mi nómina es, en la puerta David Ospina, los cuatro del fondo, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, William Tecillo y por izquierda Jairo Moreno. Por delante de ellos, Jefferson Lerma, Víctor Cantillo, por derecha, Juan Guillermo Cuadrado, profe cuando se canse, entiéndalo, no es un robot, es un ser humano, muy bueno, pero es un ser humano. Cuadrado por derecha, por izquierda Lucho Díaz, media punta James Rodríguez y en punta Dubán Zapata. Esa es mi nómina, basado en muchas cosas, basado en tratar de entender algunas cosas, en el análisis de datos, no es la verdad revelada, es la que yo pondría, me encantaría ver la de ustedes o leer la de ustedes. Un abrazo y ya saben, inscríbanse si no lo han hecho, hablemos del juego y denle click a la campanita para que cada vez que salga un nuevo video, usted sea el primero en verlo. Un abrazo. Y vamos Colombia, y vamos Colombia, porque así nos guste más un jugador que otro, así estemos de acuerdo o no con el entrenador. Al final, a todos, de alguna manera, nos sirve que Colombia vaya a Qatar 2022. Abrazo muchachos. A continuación, les dejamos las cuotas de la eliminatoria para que apuesten y vivan la emoción de ganar con Wplay.co, la casa número uno del país. Ya se suscribieron, háganlo y activen la campanita. Además, acá les dejo un par de videos que YouTube cree que son de su interés.